Verga, marico, a Gianni sabía que meterle hoy, weón. 35, 15 días. El Pari. I don't know where to do my glass. You know where my glass is at? Fonda, 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 fonda. Bro, you're such a mess, bro. You have everything laid on your bed and shit. No, no. Wow, you really still taste that. I'm not. Well, you can taste. No, not all I said. Well, you're going to taste later when you're late. ah 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 aquí lo que ya van a enviar a mariscos tío vamos y acomió visita el primero mariscos ¿No se queda algo? No, no se queda nada Luis ¿fue? se queda nada mariscos cuenta que estoy al pie derecho but the thing is at this one Pa morran que chufado? que en esta visita que hay que dejarlo aquí Eh... Viva y pulmina Cambia rápido, ¿no? Yo juego con X Si juegas con X no debería Pero para cortar, ¿no? Está acostumbre Corto el inside ¡Va, va como un lateral! Voy a salir, esperen, esperen Cáguense Eh... ¿A quién le quedó la C? ¿A ti, Luis? No me... no llegó Me salgo yo a ver Estos panas no enviaron nada Debería irte rápido, Luis Si veo chance Ahí llegó, ahí llegó Habla, Juancho, estás moteado Ahí estoy Dale, dale ¡Hola, Juancho! Háblalo Epa, yo creo que me quedé en el lobby Dale, si quedaste en el lobby Vamos para atrás, marito Avisa Si, todavía se acabó en la pantalla Si te quedaste La verdad a todo el mundo, no saquen Si sacamos nosotros los delanteros, no saquen Cerran el huevo y vuelven a entrar Nos salimos No salimos Eh, quita tu vaina, Luis, lo del pie Si, si, si Mañana cumple 12, que maravilla Que buen viejo ¿En qué te pasé? Si no pasas mierda No pasas ningún meme Yo te lo pasé por Instagram revista Para que veas, hijo de puta Salimos a todo, salimos a todo Salimos, salimos, salimos ¡Marco, Agui! No me fue bien estas cosas Ah, pero voy por ti Te lo pasaste hace 5 días Ah, bueno, pero... Tu debes... Lo vi hoy, lo vi hoy, lo vi Voy por ti, Agui Cada día es más cerca Voy mal hoy, marico Cada día voy más cerca Que me falta, es que más más huevo Sígueme Si te da como ese Y ahorita le voy a dar a... Le regalaste el cutie, no? Nooo, se lo vendí Si, 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 pague marico Ciento y pico millones, huevonzon Un regalote Falta millen Falta rayon Y ahorita le voy a regalar Ah, el loco este En la Argentina No sé qué se llama Mal Callister Mal Callister ¿Qué es eso? El gol del Tachiro No, no puede ser Dejale spoiler, Dios mío No joda, mare ¿Es en serio? No, 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 no Mentira No, es que lo estoy viendo aquí No, puede ser, mare A mi equipo, a mi equipo A mi equipo Marico, se comieron una Terminando, boda Un corno Led ahí en Swipe TV No joda Dos minutos después de ver el gol No, no, madre Marico, lo único que yo no sé No, madre Es porque... Se comieron a Maguín Ey, Fubo TV, viste Un cuidado A Rodrina Que sincero Eso le dan como dos, tres jornadas Marico Marico, pasó lo mismo Marico, pasó lo mismo Ya Callarse, callarse Eh... Paul 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 No la vio tampoco No, otra vez, Juancho Juancho, dale tú Es que no... Es que no... Es que no... Es que no encontré No encontré Donde... Dice Blanco, blanco Juancho igualito Algo Vale, marico Sin quejaderas Sin lloraderas A jugar serio, ¿verdad? Vamos, vamos Sencillo Movamos la pelota rápido Defendemos bien, marico Compacto Hay uno solo que no es... Ah, no Hay uno solo que no es de Playbun Que el Popular Haan Dale, un pa' otro Ah, ese de repente no es Puede que sea otro No, Haaland Haaland No, no, Haaland Haaland Es que... Vamos, vamos, vamos 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 Eso es todo, dale Está cagao, mori Bien Dale vuelta Es que yo ando vuelta Dale vuelta, marico No se encierren ahí, wey No puedo ver el día, marica Por eso Si es tu amigo, Peter No, no Si es otro fan Eso es el편 Si no es lo... Ay, bebé, si Al rey Vamos Vamos Al destino, no... Chitan pa' atrás, marico Por fuera, por fuera, marico, vamos Ahí Vamos, marico, hemos recuperado cuatro balones, todos los hemos perdido, vamos Métale calma, Paul Vamos, vamos, vamos Ahí está Calma, dale vuelta, sal de ahí, ráez Calma, no te cuento Porra, ráez ¿Lle alguna conmigo? Voy aquí Por atrás Por ahí Pueden a Paul, excelente Paul Te saludo, ¿quién coño es? Ah, mil Péguenlos, péguenlos Pila, caen largos, caen largos Pila Pila Voy con ese La banda es agresivo, Ravion, bien Eso es todo Bien Paul, eso es todo, marico Me mantienes a mil A guapito Estoy solo Entra Pila Pila Dale Rubén Ahí está Vamos Completa Bien, 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 bien Bien, vale, vale, vale No, 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 no Ajá Vamos afuera No sé por qué está Paul, marico No me acuerdo yo, Paul Uno es que se... Ajá Uno es que se ponga como... O sea... Afuera, Luis No, ahí upside Sí, 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 afuera Voy, marico, voy Uno, dos, tres Ahí está Ah, la gana Juancho Nah, como no Pila atrás, estamos bien, marico Priorices el medio Url, medio curr, medio, Mila Salento, Mila Uy, chao Tame, tama, tama Mucha vueltica, el del Durak, ese le mecio a ellos, marico Es una, marico Me toca rápido ir saliendo, marico Tengo un pelo de calmo, tipo Vamos a ir solo por ahí, Ruben, dale vuelta Vamos a moverla más rápido de lado a lado, marico, dale Dale, mano mía Dale, dale Ahí me tenías al medio Dale, Ruben Dale, Ruben, lo tiene Te ayudo, te ayudo, malo, malo Dale, ya sabe, por izquierda, ya sabe, Ruben El central del medio es un huecote, marico Porra, no te me quedes viendo, rabio Mala, mala mía, marico No me tenés ahí, marico No te vi, marico No te voy a hacer, ahí, malo, bueno Dale, Rullo, pago eso Mancho No, es el central Lle Banderos Qué ahí Mala No puede ser, qué mentira No importa, no importa, no importa Dale marico, falta burdo El largo está por el lado de Ruben Vale, vale Este portero salía Luis Acorde yo Yo creo que no sale marico Lo voy a lanzar directo O directo dale Yo voy a hacer la correa Quédate tu mancho Voy marico Uno Dos Tres Vale, vale Bien mancho Toma hay que aprovecharlos Estamos ahí Si Dale vuelto Dos Ahí lo tienes, mira Vale Por ahí Bueno Bien Que buena era Dale, dale, ahí estamos Dale 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 Saca la ley vuelta Ahí está Me la que se agrega Dale No, no, no No, no. Mierda, quien se fue por arriba. Vente acá, vente acá. Llega uno. Le agarra la botan, la bota. Un ancho. Bueno, va a botar la tiba ya. Vamos, vamos, hay que jugar más rápido, bro. Marico, espero que sea que estábamos fríos, o sea, que ahhh... Yo, Agui, no sé si te lo esperaste, pero, marico, yo recupero, generalmente tuve el X de una, o sea... Si, no, ahí fue mala mía, marico, pensé que vayas con el Gorin, que si a solo... No, no, es que yo a veces no veo mucho pa'lante, o sea, yo veo un Leky, el que está más cerca, marico, pues a veces te llegan ahí a matar, no sé... Es que también en esa central de ellos había salido Gorin, estaba ya de cara... Yo pensé que si le ibas a tirar Gorin en esa, marico, me quedé disparado... Pancho... No, yo recuperé... En el siguiente corner, marico, yo voy a estar en el primer palo, voy a salir pa' fuera porque el central me está siguiendo... Y tú te metes al primer palo y el Peter te manda el primero... Claro... Porque ahorita que le hice la correa, el bicho se salió completo, y el primer palo quedó solo... Pero, marico, ahorita en playoff es muy importante... Deja, si se la hague ahí atrasito, o... O si la quieres... Si la quieres... Si la quieres... Falta burdo, dale... Pero... Estamos en corto ahora... En corto, en corto... Nada, eso, marico... Dale pa'lante, Paul... Yo te busco... Te vas y te vienes, igual tú, Ray... Dale... ¿Esta? Bye, chaval... No mueres, huevo... Dios mio, lo que... Nunca había visto un gol de culavaca, guau... Que bien... Dios mio, nada... Vamos, vamos, vamos... Vamos... Ata esta mierda, dale... Gran pareja... ¿Motaste, Rubén? Mamá, huevo... ¿Te ayudo? A ver, vamos, al frente, vamos, al frente... Vamos, al frente... Bien, bien, bien... ¿Para arriba? Bien, es bueno, no, morir... Excelencia... ¿Atras, Rubén? Hola, señor... Ay, bueno, bueno... Bien, bien, bien... La que hablé, la que hablé... La cubro yo... El primero, Peter... El primero, eh... Dale... Si, 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 el primero... La voy a buscar, Juancho... Pero yo voy a estar aquí primero... Eh, voy, marico... Uno... Dos... Tres... Ahí está... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Seguimos, vamos 0-0... Dale... Si, chas... Todos salieron, marico... Pendejo... Lo he robado... Este es Juanse... Pura vueltica, marico... El otro marito... El delantero a la izquierda... Ese... Ese... Pura vueltica... Medio... La media luna, Felipe... Oye, mentira, marico... No, no, no... Le queda, queda, queda... Ya... Ya, en corto otra vez... La misma... Te va a ir... Si viene... Paul y Ryan... Es buena... Que buena... Bien... Romen... Elsa... Toma, toma... Bien, Pancho... Se vino al palo de agua... Hala... Estamos ahí... Por ahí... Que buena... Uno más... Dale, dale, dale... Ah, está bien... Vamos afuera... Fuera... Fuera... Y la buscaba es ancho... Igual... Yo me voy a parar aquí... Y después voy a... Dile a la contra... Ya saben... Los medios... Voy, marico... Uno... Dos... Tres... Vamos, vamos... Marico, estamos... Vamos al parado... No, no... Estamos bien, estamos bien... ¿No? Bien, Luis... Puedes cambiar... Búscame, marico, si puede... Ah... Ay... Mierda, estoy aquí... Mala, mala... Uy... Gofe... Milan pa' hoy... Está bueno... ¿Está? ¿Está? Ahí está... Vale, Milan... Vale... 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 ¿Cómo estamos ahí? Estamos ahí... Pégale, Mario... Pégale, Mario... Pégale, Mario... Pégale... 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 It's aPCs... Sons... Ya va... Come cancho pelo... Palpour, si puede... Vale... Métete todo el primero aquí, que yo soy alto Marisco, dale Bueno, bueno, Melón Aguante, marisco Ahí, Aguante, metete todo el primero, porque yo soy alto, entonces Dale, dale, si Buen arro Otro, supe Sigue tocando Por la izquierda, supe Hay que ellos salgan, marisco, ellos mismos se desorganizan solos Bien Ahí está Que culo, marisco Ahí está Hay que apretar un palito por las bandas, marisco Por el medio están ahí, con un... Si, si, rojo Con un guía ahí congestionado, la vaina Él lo tiene en la segunda ¿No? No, 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 no La doy, ya va, ya va Vamos a defender esto como si fuera un corner, marisco Sí, sí, cuatro Voy Lo quedé con el de abajo, Ruben Yo me quedo en el medio Luis, pues es que quede pasada, porque aquí no la cobro igual que el corner, marisco O sea, por igual, ya sabes Voy Uno, dos, tres No corriste, no me acuerdo No, no, pensé que iba a quedar más pasada, marisco Lo lanzaste perfecto Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Sí, las velas, velas, que fue bien larga, rápido Bien, ¡vuéltala! Es nuestra, dale, dale vuelta, Panch Vete, Rae Vale Busca medio, busca medio Centraliza, centraliza Hay que buscar medio, marico, para luego romperlo por las bandas, eso es todo Pancho, ahora tú Ponte tú el primero y yo la busco O sea, y sales pa' afuera A ver si se la comen contigo ahí, a ver Como la hemos mandado contigo Dale, marico, voy Uno Dos Tres ¿Se la comieron? No, pobre que va nadie Ahí está Vamos, vamos Pila, te lo trajo Pila, te lo trajo Pila, te lo trajo Vamos a atrás, Pila, que es el 90 Pila, que es el 90 Pila, tu anda por él, Milan, yo agarro el medio Por ahí Pila, te lo mataste de largo y ya Pila, defendemos esto, me la digo Pila, defendemos esto, está bien molesto Pila, defendemos esto, está bien molesto Defendan todos, defendan todos Lo que pasa es que Pila 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 Pila, que es el maldito Pila, que es el maldito Pasa ese maldito por ahí, son como entre 10 piernas No, no, no Es verdad que fue como un chute, Marke, increíble Bueno, sacalo Marico, loco Esa mierdito fue un chute, Marke Marico, te equipas cualquier verga O sea, la vaina que estamos Tenemos que mejorar en ataque No, tenemos que mejorar en ataque ¿Quién tiene? Está dando un eco Y bueno, también verga Nah, marico, que desgracia Varias veces había dicho Marico, estoy solo Y está muteado Marico, pero es que está pila, bro No podemos remontar el partido y nos empatan en la siguiente jugada Que labillo Llegó el tan mierda Bueno, más mierda que el de Gorrín No hubo ningún gol, sinceramente Marico, pero es que el bicho le pega, marico El bicho le pegó Marico, ese gol fue muy lechuga Te quedo ahí La quería parar en la línea Pero no pude No pude El segundo gol de ellos fue el mío, que la di No pude No pude Vamos Me pegó y le salió un pase Pero no pude ¿Sabes algo de por qué? No pude 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 Vamos After that, it was time for the 5v5 where all the scouts, the GMs, they're all watching. This is the main event. It was time for me to lead my team to victory. I had to try to be a team leader out there. Hey, can we try to go blue? Lucky color. Blue team. Sub out first. Team player. Coaches looking for a team player out there, so I elected to sub out for the team. And they all just walked on. So I was like, all right, I guess I'm like, hurry on the bench. The 5v5 started out intense instantly. I mean, people are fighting for a spot on the team. Hmm, better than a team. Oh, you're warm. My hands are cold, right? I don't know why. Oh, because you have the window open. You have like 7 sheets on top of you. The room is senate. It was illegal. I am eggy. I don't think so. I'm going to do me. I spot up in the corner, my teammate finds me. Oh! Oh, shit. Oh. There's a shield up there. There's a shield up there, so it's mano-a-a-a-a. Man, man. Man, man. 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 grabbin 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 i was trying to sing the song i was trying to sing the song but have you seen that damn goal yes he didn't get it seriously they hit him and hit him in the face the real goal how do you know probably for two weeks no 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 i just say it because i totally they i don't know if i could um change the hazel the annular on the goal of the river that's my weak twin look at this right here that's my weak twin oh 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Un golcito ahorita antes del 45 Pura raya, pura raya Quédate por la raya, que si la gano Corruén Marico, no hace falta Vale, dale, dale nombrote, 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 nombrote Se fue a la V Tka Marico Eh, viene frente Vale, dale, dale Vamos, vamos a terminar ahorita conmigo Venga, van rápido Conmigo Voy Enrué Ahí está, ahí está Ah, que huevo Mátenlos, mátenlos ahí, marico Marico, hay que el portero se mueva a los locos, huevo A ver si tienes espacio para ir afuera Claro, es que... Qué leche, huevo Pila aquí, marico Me vayan No Ay, marica Mierda Marilla, marilla Si, si, si No, arriba ha de ser elegante Hay mucha gana Alá No salta, Alfredo Hay que haber descolgado arriba aquí, por si acaso Ve que abajo hay uno solo, maricopilo Se la ha pegado, se la ha pegado Si le cae es el loma Ay, hacia arriba Salta, entra, entra Adelantado Vamos a dar activo, para la ultima Dale, dale, dale activo, marico Por ultima La ultima Te da subido, yo de una, por si acaso ¡Uy! ¡No! ¡Machando! Vamos, 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 vamos. Qué grande. Vamos, Marico. Pila, pila, pila. Pila, pila. Pila, pila, pila. Pila, pila, pila. Pila, pila, pila. Le pegó bello, marico. Marico, el arqueo estaba metido dentro del arco. No entendí, güey. Me he hecho le pegó colocado. Estuvo bello, güey. No, no. No sé por qué le pegó así. Yo no lo tiré al colocado. Le disó los 6. Dale, dale, dale. Eso es por la forma que iba corriendo. Me va a salir cagado ahorita, Marico. El bicho es el... Marico, esa que... Que me diste pase, Milan. Que se me fue. Marico, ya... O sea, le di R1. Esa es que le hayas controlado y le diste R1. Sí, Marico. Sí, sí. Eso le pasa. No, no, Marico. No pasa que le dio la defensa, Wanch. Vamos, vos más organizados, Marico. Nos falta organización. Ya, Marico. Vamos a defender bien. Y bueno, fíjate que Rubén la sacó rápido al medio. Le dimos vueltas y ya, Marico. Hay que romperlos por las bandas, Marico. ¿Quién habló ahí, Marico? Están dormidos los carrileros de ellos, Marico. Sí. Vean que aquí, empezando este juego, hay que pivotear un par ahí rapidito, Marico. Y de pana se salen. O sea, si todos los Milan tienen el pase uno de la delantería y R1-X, se la dan a ellos rápido, Marico. Está cómoda. Te adelanta, eh. Dale vuelta, dale vuelta. Rafa. Rápido, rápido, vamos. Bien, te aburrí. Dale vuelta. Dale vuelta. Dale vuelta. La otra y la vamos a cambiar. Agarra Rai, Marico. Ahora contigo, Luis, pero... Agarra Rai. Te vas a Rai, eh. Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. Mala, mala. Mala, está muy solo. No tenemos ningún apuro allá, Marico. Jugamos lo que ya sea, Marico. El del medio. El del medio. Robado. Uy, que bueno. Y ahí. Penal. Bueno, ese corno es bueno. Arracharlo. Es el maldito ball roll, güey. Puta. Wancho, parate en la empanada y cobras al punto penal y que se la... Mándasela directa. Mándasela directa. ¿A dónde, Luis? ¿A dónde? Al punto penal. Dale. De bordero sale, Marico. Pero bueno. Dale, dale, dale. Que vayas ahí. Entras bien y ya. Bueno, Marico. Uno, dos, tres. No, huevo, nada. ¿Cómo la ganó? Vamos, huevo. Lo hice en medio. Ya saben. Con la amarilla, dale. Si, si, si. Debe a este lado, Hancho. Buen arroz. El final. Dale, ya. Debe a este lado, lo saco. Debe a este lado. Sala, Marico. Coge otra de aquí. Maldita sea. Bajito. Esta es la segunda que la puede ganar Paradito Aguanta para que el equipo sube morir Buenas vueltas Ahí está, ahí está Que mentira Pila de esta mancha Tengo dos aquí voy Calma Alfredo, calma porque son los carrileros La sacamos por la izquierda tocando Ay diosito Que huevón Igual, igual, igual Menos bien, men, men Enchufe jugada, aquí enchufe jugada Un amague largo, Rubén No, pero no Agarra con rim, dale para atrás Un amague largo para otro lado No, no pasa nada Era bueno, era bueno Era bueno, era bueno, Mariko Así que asco un perro Pila del otro Humm 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 Pila, pila, pila Pila, pila, pila No, ha encantado en la falta Pila, lo defendemos como un corner, Mariko Prata X Pero por posición Este pan hay que matarlo Prata X Mátenlo, mátenlo Por la izquierda Vamos a ganarlo Pasa Milan, dame la reina si puede Pasa Milan Segundo Ay, te cae, te cae Te cae, te cae ¿Te vienes, Polo? Mariko, el segundo estaba solo ahora No, estaba viendo solo a mí La cantea, mariko Bien, Juan, cha Bien, Juan Están izando Yo contigo hoy ¿Ganas, Polo? No, bueno Está bien, está bien, Mariko, vamos Vamos Vas a ver, yo corren tener que lanzar Ahí sigue, la corrida, exacto Cuando me la ven de primera Ahí se te la puedo lanzar Está de primera, mariko Se quedan paraditos los contrales Bueno, corrí ahí No, no te creas Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Pega todas las manchas Te ayudo Oye, Luis No, mariko Qué mierda No, no No, no Carrilero casi nunca con X Lo tenemos, lo tenemos No, no, era con Polo Era con Polo Acá la ran, mucha gente por ahí Eso es todo, mariko Sí Cambialan, cambialan No buscan los carrileros con X No buscan los carrileros con X Pero bueno, Mariano Club me trae loco, bueno No, no Bien, Juan Bien, Luis Porno, mariko Verga, mariko Pero me sale tan suave Se la estoy cuba tirando todo el maldito Segundo palo Sí, el mío Vamos, mariko, vamos, vamos Con el proceso Vamos a tener el juego bien Con paciencia le salimos Estos bichos no son buenos Con calma, vamos Bien, Juan Cuidado mucho Está bien Valentino Ahí está Bien, Mila Bien, ahorra, papi Eso ¿Te ayudo? Bien, bien, bien Está bien Te ayudo atrás, paul Bien, bien, eso Con calma, con calma Le gana Mariko, estamos de pana dividiéndola demasiado, huevo Sí, sí, exacto, mariko Con calma, cabeza Y ya Eso es todo, mariko, vamos Es bueno, es bueno ¿Qué te pasa? Nooo Está, está, está Controla, controla Solo? Tras cualquiera va a entrar Vamos a tener la última 87, dale, vamos Lo ganamos Una bola Una bola Un corner En general Ay Pila, pila Estamos Horrible Valentino Voy con este, voy con este Anda para atrás, Luis Dale, dale, dale Dale, dale, dale Tenemos una más Una más, una más Calma, no se vuelvan locos Volvemos una más, marisco Ahí está ¿Votamos? Bien, Luis No, 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 no No, 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 no Vamos a hacer el tercer partido Tercer partido, marisco No, no, no Pero o sea, de pana de que mierda jugamos al final, marisco No entiendo Si, marisco Regalamos todos los balones O sea, la pelota la sacamos por la izquierda, marisco No entiendo por qué, o sea, ya eso está a un lado O sea, igual, Paul Trata de no quédate tan O sea, si tú ves que Luis se mete como un De un lateral a la izquierda Métate tú incluso a veces A la línea de los centrales, marisco Para que él tenga dos opciones O te la puede dar a ti Tú puedes meter uno de aquí para adelante O él me la puede dar a mí en la banda Ok Más bien yo me lo pongo Yo me lo pongo al frente para salir rápido Claro Y sépanlo, sépanlo Todo el mundo Que la salí por ahí Ahí no te encuentro Claro, claro Ahí no te encuentro No te encuentro porque Porque Luis casi nunca te está encontrando Y cuando te encuentra Te es en una posición Algo incómodo, ¿me entiendes? No, pero ahí Trata de moverte Que él siempre tenga paz a ti Igual tú también puedes buscar a aquí No necesariamente a mí Yo no te había aguancho De meter tantos goles como ahorita Tío ¿Ven acá? Se falló, rollo y bol ¿Le diste? Estás mal Jajaja Puto cagao ahí este bicho ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa chico? Ah Y la que me pelea, Madre Dios mío Si, pero me cagué, cuando empezamos a suspender, vamos a los locos Si, madre dios Me dan miedo, chicos Llamo a nosotros, ¿eh? Si, nosotros, por ejemplo, llamo a nosotros No No Verga La otra línea es el ajón Amor, sí Amor, pídele la cita a Valentino ¿Para qué crees tú? Claro Ya No Vete, Valentino Cuéntate ahí, chicos ¿Por qué? No. No. que voy a hacer como un 20K que voy a hacer mañana que es... no ¿Qué tipo de droga te vas a tomar? ¿Estás probando el melatonin? ¿Estás probando el melatonin? ¿Estás probando el melatonin? No creo que es difícil para ti, pero... ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Tú? ¡Cucho! No sé si... ¿Era! ¿Qué? ¿Era, no sé si sabes... ¡Tú? Ya sabes, mi mamá, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda... creo que tengo los caballeros de los caballeros creo que puedes revisar mi... me puedes revisar mi caballero no, pero revisar mi underarmón mi barbaco no, 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 no es bien revisar mi barbaco, hay algunos caballeros de los caballeros no, 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 no no, 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 no ¿estás viviendo? sí estaré feliz ¿qué? vamos a ganar esta mierda no, vamos a generar cornes, cualquier mierda los cornes están buenos, mierda ha salido bien, vamos sí, estos panas son malitos no, no, no son malitos pero estamos al mismo nivel hay que jugar más rápido no, no, malos en general no digo yo o sea, digo lo de los cornes dale pe fíjale la larga no se cojones ufff 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 bien no puedo llegar bien Bien. Dale, dale, dale. Corre. Vamos al primero. Al primero le buscas Juancho. Intercambiemelo. Filo en los medios, ya saben. Voy, marico. Uno, dos, tres. Ay, marico. Corre, corre. Directa, ¿esto no quiere? Eh, dale, dale. Directa. Que le busque Juancho. Nos metemos ahí. Por dos. Dale. Vale, marico. Uno, dos, tres. Este maldito. Pila, pila, pila. Ese es tuyo, ese es tuyo, Paul. El que está subiendo por aquí. Voy al segundo, yo voy al segundo. ¿En esta raya? En el raya. ¿Dónde está ahí? Dibuje. Vale, vale. Maramía, Diego. Ahí está. Bienísima. De ahí el segundo. De ahí el segundo. Ajá. Me da la luna, me da la luna, me da la luna. Uy, marico. Pensé que me pasaba, Juan. Ya estoy ahí. Deja, deja en la falta. Uy, dale. Haceme la próxima vez, Peter. No sé qué quiero hacer, pero si me quedé parado. No me loco. Buenísimo. Qué buen medio, marica. Cómo no agarra. No me leyó, marico. Esta es, esa es. Buena. Ahí está. Uy, aquí. Taca la ahí, si puede. Un segundo. Un segundo. Ay, conmigo. Claro que están cagados. Por ahí mismo hay una. Bien, un milag. Un segundo. Ay, huevo. Vamos, vamos, defendemos. Ganaste. Salimos un poquito, Juancho. Un poquito, Juancho. Ahí está acá. Qué le... Pila, sin penal. Pila. Medio. Marico, tiene que ser más agresivo. Me están viendo que le estoy entrando un coñacho al pane. Nadie le llegue, marico. O sea, vamos a esperarte un pelo, dale. Falta burdo. Ajá, dale para allá, por. Te busco R1X. Fuera, Petri. Vale, vale, vale. Fuera, Petri. Fuera, Petri. Fuera, fuerte. Fuera, Peer. Es un buen salón, bien, en la medio. Y me va a quedar que parar el azay... Voy, marico. Uno. Dos. Tres. Ahí está. A ver la gana, para la banda, segundo Estoy aquí arriba, mátalo, mátalo y Pila al otro lado, pila al otro lado No, al medio, al medio Por debajo, eso A la izquierda está Luis Voy a hacer lo que estoy Vamos, marica Le rayo Otra mano, ay, que mala leche Vamos, vamos, ahí Si la tiene un rápido, él es rápido, si la tiene un rápido, él es rápido O no Si Me ha hecho Dios Me da ganas Luis Voy No, no, no No, este va a ser de un lado de un lado, Ruben, si puede ver más Ahí está, Ruben Márela 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 Me robé ¿Por ahí? Dale, el primero Dale, el primero Dale, marico, voy Uno, dos, tres Dale, matalo, matalo Me ganas Me ganas Me ganas Ay, como no me cae, huevon Ve detrás Ahí está Que mentira Directo a la quebra, vamos a tirar No, no, detrás de la empanada Detrás de la empanada Pero tirame la migra, me estaba marcando allá Me estaba marcando un central Sí, sí, agarra, agarra A veces vienen dos Dale, voy a ir la empanada entonces, ya sabes Voy, uno, dos, tres No, bueno Pero es pasada Yo voy, yo voy, yo voy Ufff No, te damos la última Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Policía está con calma Güey La misma, voy para arriba ahí Ok, dime ¿Otra? Marica, estoy solo en el área Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tenemos una más Ándela, que es la última Ah, la termina La tenemos ahí Hay que meterla al sitio Marico, o sea Jugamos Le llegamos bastante Pero Que la DJ que nos medio llegue en el panel Me mete un gol La DJ Igual falta burdo O sea Creo que si jugamos así igual Marico Una deberíamos meter O sea Está lógico Marico, no ¿Ah? Marico, el portero ha sacado unas de panas Deja Deja De acuerdo, de acuerdo Ya sabes, voy con Polo, Rayon, se van y vienen Maldito tronco de mierda Ahí está ¿Qué es eso? Ok, en tu que arma, marico ¿Sí? Uy, una marica Marico, que leche... ¿Eh? No, no puedo turnarlo Alexa, turn off the light Ale, mate, mate Mátenlo, mate Hello, too Mira, mira, mira De la vuelta, mira, si puede Seguirá Estamos solo por ahí, guancas, carajo Me ganó ¿Ves? Me ganaste, Luis Vamos, vamos, vamos a defender, está bien Vamos, vamos, ahí estamos Vamos, vamos, ahí estamos Arquero No, no es track, eso es todo Estamos cambiando Está en medio Si, si, mira Nada tienes que hacer aquí, raven Ya, ahí podemos cambiar Metieron todos esos zorros ahí atrás Ya, lo mata, lo mata, lo que se va a ir por atrás Aguanta 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 en el medio, marico, al medio Hay mucha gente El segundo, el segundo, el segundo Aguanta Aguanta Bien, cerra Es él Es él, ahí corre Vamos, vamos ¡Vamos! Vamos... ...te vende el huele rico... ...te... ...pero bueno... ...no, no, no... ...por el segundo... Vamos, vamos... ...vivo, dale... ...la señal... ...cámara... ...aquí está... ...solo por la derecha... ...dale, Rubén, dale... ...sale un pelo, salió un pelo... ...ya en algún momento empecé a presionar un pelo más... ...a lo maldita sea... ...no se vuelvan locos tampoco... ...fila... ...la nuestra... ...claro que sí... ...vamos, vamos... ...yo le voy, yo le voy, yo le voy... ...aquí, Juancho? Sí, sí... ...eso es todo, marisco... ...vamos a tocarle un pelo, vamos a tocarle un pelo... ...sale, calma... ...la hemos vuelto... ...y vaina... ...buena... ...calma, calma, calma... ...calma, calma, calma... ...vamos, vamos, vamos... ...vamos, vamos... ...súban un pelo... ...sí, no, no, no... ...yo era para ahí, me iba a parar... ...así le jalaba una marca ahí a Rubén... ...me iba para atrás de una vez... ...ahí está, marico... ...graya... ...acá... ...cacío... ...acá un... ...faltan cinco por presión... ...ya sí vayan a presionar a centrales... ...tos mierda, marico... ...vayan presionando... ...tienen que subir... ...ayudame Milan... ...si yo tengo un MCD de un lado... ...sube Milan del otro... ...o Pol... ...ya tienen que ayudarme a presionar los medios, marico... ...para que los delanteros... ...ya vayan por los centrales... ...mala leche... ...sala al Farad... ...es una... ...es una... ...es una... ...vamos, vamos... ...bien, bien, Raga... ...bota de silla... ...no, era para Pol... ...era buena, era buena... ...dale, dale... ...bien, Pol... ...Pol... ...dale, dale, dale... ...puta madre... ...fila en la larga... ...tuya, Alfredo... ...tele calma... ...o la izquierda igual... ...ya empieza... ...subir Juancho... ...sube tu Juancho... ...ciérnese el LED y... ...y... ...Luisito y ya, marico... ...tele... ...tele calma igual... ...si la podemos terminar... ...con centro... ...mejor... ...mala... ...tame... ...tame... ...toque, en toque... ...buenísimo... ...buenísimo... ...trate de pivotear... ...leguerrin... ...que tu primer toque... ...sea lejos... ...el Defensa... ...y busca las bandas, marico... ...vamos a tratar de terminar... ...la de panas... ...de centro... ...es buena... ...es buena... ...buscame Ryan... ...no... ...pero idiota... ...porque ese... ...no brinco... ...no... ...te ayuda perfecto... ...no... ...bien, Milan... ...bien, bien... ...dele vuelta rápido... ...ah... ...no importa, no importa... ...ah... ...vengan lo suyo... ...que... ...el quiere es que salga... ...un marico... ...para darle un doble... ...que... 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 ...vamos a usar un pole... ...dale... ...búsquelo... ...uh... ...calma... ...con calma... ...que lo tiene... ...el 1... ...raya... ...vale... ...vale... ...al primero... ...penal... ...no... ...no... ...el primero... ...no... ...daley... ...que hice un medio... ...para el rechace... ...sí... ...un medio para el rechace... ...que dense dos atrás, nada más... ...voy marico... ...uno... ...dos... ...tres... ...no... ...gannaste Luis... ...dale Rubén... ...media luna... Mátalo, mátalo si puede. Agárrate. Vaya la banda, ese pedo. Piense arriba a la delantera, abierto. Mierda. Ah, maldita sea. Puto gol de mierda. Cualquier mierda es de aquí, nos pasamos de panazo. Vamos, una mierda este segundo tiempo, de verdad. Primero se estuvo mejor. Andala. Vamos, que hay una más, sal. Ah, que rechera, marido. Y así quedamos eliminados. Me avisan si falta alguien para hacer feo. Bueno, marico. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Si, señor. Bueno, marico. En medio de 5 se me turnhalan, 5, 4 de mierda así. La mierda, la bicicleta pa'lante Hacemos nosotros y la perdemos Pasamos al puyo y ya pasa La mierda lo que paro por cero Por todo, yo tenia visión, la paro A ganar quero ese, salvo unas buenas Largaza de Agui, marico Maricarol Va a preguntarle, si quisiera Que abhi, amai Tuكرía